bien chicos vamos a trabajar el caso número 2 de factorización que sería en este caso por agrupación de términos para factorizar por agrupaciones de términos es necesario que hayamos estudiado el caso 1 que es factor común si ya aprendimos el caso 1 factor común podemos seguir avanzando para este caso 2 si no tenemos que devolvernos la clase anterior ver nuevamente cómo se factoriza por factor común que es lo más fácil y luego si avanzamos el caso 2 consiste en formar grupos agrupar términos en cantidades iguales de 2 en 2 o de 3 en 3 y así sucesivamente y luego factorizar por factor común le sacamos los paréntesis y finalmente volvemos a factorizar por factor común entonces en el primero ejemplo tenemos una solución en esta solución tenemos cuatro términos por ende como estamos en agrupación de términos deducimos que vamos a agrupar ya sea de 2 en 2 puede ser aquí aquí o aquí aquí y aquí aquí primero vamos a analizar el ejercicio yo analizo qué caso le podría aplicar como hasta el momento he visto factor común veo para ver si yo puedo aplicar factor común factor común me dice que debe haber al menos un término que sea común en cada uno de ellos algún número alguna expresión entonces aquí tengo 2 ac aquí tengo bc común entre estos dos sería la c sigamos viendo aquí hay 10 a si al menos en 1 no hay nada común se rompe el caso 1 y debemos pasar a ver para ver si le aplicamos otro caso listo entonces vamos a agrupar en términos semejantes a poner aquí igual tengo 2 ac y aquí tengo bc estos dos contienen una c que son semejantes de este lado tengo 10 a y este lado tengo 5 b la letra no es semejante con la b pero 10 si puede ser semejante con 5 porque son divisibles entre sí como también podría agrupar lo podría agrupar lo aquí no lo puedo agrupar ya que 2 ac no es semejante con 5 b 5 no es divisible con 2 pero sí podría ser los 5 b y este que sería bc también podría escoger 10 a y 2 ac estos dos caminos los puede escoger puedes escoger agrupar en términos semejantes 2 ac más 10 a ya que cada uno contiene una letra a y 10 es divisible con 2 o también puedes agrupar bc y 5 b porque su común sería la letra b entonces yo voy a aplicar la más fácil estos dos se pueden factorizar y estos dos también se pueden agrupar entonces voy a cerrar entre paréntesis 2 ac más bc listo 2 ac más bc que viene un signo positivo abro signo positivo que viene voy a agrupar entonces estos dos términos 10 a más 5 b listo aquí ya aplique el caso de agrupar los términos que son semejantes que vamos a hacer ahora a esta expresión y a esta expresión vamos a sacarle algo que sea común entre los dos tengo 2 ac y de este lado tengo veces de este lado tengo un número 2 pero de este lado no tengo número así que los números no son semejantes de este lado tengo nada pero de este lado no tengo ninguna tengo es una vez y no son semejantes por lo que deduzco que se está en los dos puntos entonces puedo sacarse que es el único común sacó la c abro paréntesis 2 coloco 2 la letra la coloca aquí se está aquí se puede dividir en entre ésta se deja la misma letra se restan los exponentes 1 menos 1 es 0 por lo tanto la c desaparece siempre que tengas como común común un número o una letra que tenga el mismo exponente que la que está dentro del paréntesis la eliminamos más dejó la vez tengo la misma letra se no la colocó bien ya y factorizamos por factor común más de este lado tengo perdón aquí es un 10 de este lado tengo 10 a y 5 b a no es semejante con b por lo que deduzco que 10 y puede ser semejante con 5 porque se pueden dividir 10 entre 5 entonces voy a coger el número de menor valor que en este caso es el 5 saco 5 saco 5 abro paréntesis y empiezo a dividir 10 entre 5 a 2 entonces dejo aquí el 2 como este 5 no tiene letra queda la a sola más 5 entre 5 a 1 o simplemente no la coloco que me queda aquí y la letra b listo le saqué el factor común a estos dos paréntesis por último veo que puedo seguir factorizando analizo que en el caso especial que habíamos tratado en los ejercicios anteriores me decía que si tengo entre paréntesis una expresión que sea semejante a la que está del otro lado la puedo sacar como factor común cierto entonces 2 a más b y aquí tengo 2 a más b yo también puedo sacarle su factor común que en este caso sería entre paréntesis 2 a más b cierro que coloco del otro lado abro un paréntesis y coloco los valores que no utilice que sería en este caso la letra c más el valor 5 y hasta ahí llega el ejercicio que sería factorizar por agrupación de término entonces vamos a ir apuntando en el cuaderno subrayando en donde tuve duda o algo por el estilo y al finalizar pues me dejas un mensaje y yo te estaré nuevamente socializando tengo el segundo punto en el segundo punto tengo esta expresión voy a sacar cuáles pueden ser aquellos valores que sean semejantes entonces analizo los primeros valores cuantos términos hay 1 2 3 4 5 6 puedo sacar 3 valores de 2 o 2 valores de 3 o sea 3 pares o 1 2 3 primero analicemos aquí tengo 2 a b de este lado tengo b y aquí encuentro dos términos que son semejantes que es la letra b de este lado tengo 5 b elevado a la 2 encuentro otro valor semejante ya aquí analizo que tengo 6 a que no es semejante con ninguno sino con el primero por ende lo descarto de este y de este entonces empiezo 6 es semejante aquí con 3 y también es semejante con 15 porque son divisibles vamos a agrupar los primeros paréntesis voy a dejar 2 a b elevado a la 2 más b elevado a la 3 menos 5 b elevado a la 2 cierro paréntesis cuál es el signo que me va a quedar en la mitad el signo positivo entonces coloco más 6 a más 3 b menos 15 cierro paréntesis listo vamos a factorizar el primer paréntesis en el primer paréntesis les había comentado que lo único común que tengo entre ellos es la letra b qué pasa cuando nosotros tenemos en común una letra escogemos la letra que contenga el menor o el mayor el menor exponente entonces las letras que tienen menor exponente son b elevado a la 2 por lo tanto voy a sacar aquí b elevado a la 2 y abro paréntesis empiezo a dividir 2 a no es divisible con b elevado a la 2 por lo tanto queda aquí aquí tengo un b elevado a la 2 y aquí tengo un b elevado a la 2 desaparece no la colocamos más aquí tengo un b elevado a la 3 y aquí tengo un b elevado a la 2 dejo la misma letra que en este caso es la letra b y resto sus exponentes 3 menos 2 a 1 o simplemente no coloco exponente sigo menos 5 no es divisible con este entonces dejo aquí 5 b elevado a la 2 y b elevado a la 2 desaparece listo ya termine esta parte sigo con la siguiente no voy a colocar de uno el paréntesis vamos a hacer algo analicemos primero tengo 6 a y 3 b las letras no son semejante tengo como semejante 6 3 y 15 puedo sacar el máximo común divisor por a cada parte y ver que de pronto 6 tiene tercera claro que en este caso 6 entre 3 es 2 3 entre 3 es 1 y 15 entre 3 es 5 este va a ser el máximo común divisor que es el único número que es divisible entre todos los que están ahí que en este caso es 3 por lo que deducimos que este 3 va a ser el común entre los valores que están en el paréntesis abrimos paréntesis abrimos paréntesis 6 entre 3 a 2 2 que? 2 a 2 a mas 3 entre 3 a 1 o simplemente desaparece que me queda la letra b menos 15 entre 3 a 5 listo nuevamente me acuerdo que en el caso 1 tenía expresiones entre paréntesis las cuales podía sacar como común si eran iguales si no eran iguales analizaba para ver si las podía ordenar y luego factorizaba entonces entre paréntesis aquí tengo 2 a mas b menos 5 que es lo mismo que está aquí por lo tanto puedo sacarlo acá entre paréntesis y deduzco que este puede ser un factor común abro paréntesis y dentro del paréntesis coloco los valores que no utilice que en este caso es b elevado a la 2 mas 3 cierro paréntesis hasta ahí llega el ejercicio que pasa? no siempre te vas a poder coger los tres primeros valores muchas veces estas en desorden lo que yo te recomendaría es que primero analices el ejercicio si están en desorden tratemos de ordenarlos agrupamos los términos semejantes de un lado y los independientes de otro y luego empecemos a agrupar si no tenemos esa necesidad entonces simplemente agrupamos de una como hicimos aquí aquí escogí dos términos y aquí también escogí dos términos pero la diferencia de este con este es que acá nada más agrupe dos valores mientras que acá agrupe tres valores luego seguimos analizando pero eso sí tenemos que tener en cuenta el caso de factorización 1 que es factor común listo entonces cuál es la tarea? la tarea es sacar alguna duda si la tienes y preguntarme y luego te explico y luego